Estamos enterando, así que Roberto, platícanos cómo han avanzado, cómo han evolucionado los hechos en San Miguel Leyende de esta manifestación en la Subprocuraduría de Justicia del Gobierno de Guanajuato. Pues la gente ha decidido, Arnoldo, abandonar la subprocuraduría una vez que una comisión de familiares entraron a platicar con funcionarios de la subprocuraduría. Salieron molestos porque no pudieron resolver nada y pensaba... ¿Qué respuesta recibieron? ¿Supiste algo? ¿Perdón? ¿Qué tipo de respuesta recibieron? Que ellos dicen que todavía... Actualmente yo no he sido procesado ni he sido procesado o será sentenciado y que ellos como representantes de la ley están trabajando de acuerdo a la normatividad y no lo satisfizo a los manifestantes que salieron un poco molestos y pensaban terminar la manifestación y reanudarla el día de mañana. Estamos viendo la cantidad de gente que llegó hoy a la Subprocuraduría de Justicia un video que nos hicieron llegar, Roberto, tomado desde una parte alta como un puente peatonal. Bueno, pues es una multitud, ¿eh? Bastante. Me parece que es más gente que la que se me ha manifestado aquí en León, por ejemplo, por el transporte. Municipal, Arnoldo. ¿Mandé? Afuera de la presidencia municipal, ¿están ya aquí? Se lanzaron a la presidencia municipal. Ya están aquí, ya están aquí. ¿Quién los atiende? Vemos a alguien de camisa morada y saco gris. El ayuntamiento Gonzalo González. Secretario del ayuntamiento. Secretario del ayuntamiento. Que también, o que tampoco se han puesto de acuerdo. Ellos quieren ver al presidente Kipio, Ricardo Villarreal, y no aceptan a que esté presente. Siguen protestándose fuertemente pidiendo la presencia de Villarreal. ¿Quieren que el alcalde represente su sentir, su reclamo, lo lleve al gobernador del estado? ¿Cuál es la idea? Ellos piden que Ricardo Axú, su representante, ire y a... Que su alcalde los encabece. Exactamente. Oye, pero tenemos información de que Ricardo Villarreal no está en San Miguel Allende. Y que está fuera del país. No, precisamente por eso que yo estoy en el sentimiento solicitando que el que juegue mañana, que mañana una reunión a temprana hora con el presidente, que él prometía esa reunión mañana a las nueve de la mañana con el presidente. A ver, Roberto, perdón, se corta un poco y me interesa mucho irte con claridad y también al público. ¿Puedes moverte un poco para tener mejor señal? Sí, ahí, ahí. Ahí, ahí estamos escuchando, pues sí. Perfecto. Ok. Sí te decía que en estos momentos los manifestantes, bastante ya enojados, piden que la salida de Villarreal a platicar con ellos y que los represente en este movimiento, en este dolor de la gente. Ha salido el secretario del Ayuntamiento Gonzalo González prometiéndoles que mañana el presidente lo recibe día a las nueve de la mañana, más, no, no admiten esa posición. Oye, pero hay versiones de que Villarreal está en España. Sí, sí. ¿Tú has oído eso? Aquí con compañeros, han surgido esos comentarios. Que se fue probablemente a Fitura, a la Feria Internacional del Turismo. También. Sí, pero el secretario del Ayuntamiento está prometiendo que mañana a las nueve de la mañana tendrían la reunión con él. Lo tendrían que regresar muy rápido, viajar toda la noche. Una manera de solventar ahorita el problema. Pero no, no, los manifestantes dicen que no se moverán hasta que Villarreal salga. Y sí, el secretario del Ayuntamiento platicando con ellos para ver qué acuerdo llegan, pero sí, realmente la gente ya muy enojada, muy enaldecida, gritando asesinos, gritando que ya no tengas miedo, etcétera. Roberto, preguntaba yo, porque esto me parece muy interesante, cómo se compone la manifestación. Digo, hay vecinos, hay amigos, hay familia de Antonio Luna y de Juana Luna, muy solidarias las dos familias, la del esposo y la del esposo detenido. Pero, ¿hay ciudadanos comunes y corrientes de San Miguel? ¿Se han sumado también? También, han sumado activistas de siempre, ciudadanos comunes de varias colonias apoyando a este dolor. O sea, el dolor se ha extendido, lo han tomado como propio los sanmiguelenses realmente, sumado ya a la inminación que venía haciendo días antes, más este hecho, realmente hay inminación muy fuerte en San Miguel de Allende, ¿no? Varios problemas también, inconformidad con decisiones del alcalde, bueno, me imagino que el alza de la gasolina, no están las cosas tranquilas como para que los funcionarios públicos con tanta insensibilidad no atiendan los problemas. Oye, estoy viendo el video de News San Miguel, la transmisión en vivo y en directo por Facebook, siguen más de mil personas, mil ciento noventa personas. ¿Tienen bloqueada, sí bloqueada la carretera, ¿eh, Rado? O sea, en una parte está bloqueada la carretera y otras están en la presidencia municipal. ¿Son? La presidencia municipal que ya está afuera de San Miguel, también está cercana a la carretera, ¿verdad? Exactamente, sí está, entonces la comisión se queda... Bueno, ¿y el problema de tráfico que se ha generado? Pues es la ruta hacia la 57. Que está completamente cerrado, Arnoldo, infinidad de trailers, otros, esperando ya por más de dos horas, ¿eh? Entonces, este... ¿No se han hecho presentes autoridades de tránsito municipal o estatal a tratar de solucionar algo? Nada, absolutamente nada. Este, los manifestantes tienen que iniciar a la glorieta, que es acceso, y otra parte está en la manifestación en frente del Palacio Municipal. Realmente caótico la situación está en San Miguel Siguiente, Arnoldo. Toda la semana, ya desde el domingo, movilizaciones constantes y marchas a lo largo de estos tres días, Roberto, y la Procuraduría de Justicia Inamovible agregando cargos al expediente de Antonio, cargos imposibles de probar. Yo no sé cómo van a probar que quiso matar a los ministeriales, a los cinco ministeriales. Entonces, el homicidio calificado tiene especificaciones muy precisas, requiere una serie de agravantes, requiere premeditación, etcétera, que no puede haberla si te están disparando. Bueno. No, pero es una actriz que yo te he dado... Qué insensibilidad, ¿eh? La que estamos viendo en este momento. Vamos a escuchar, Roberto, y quédate en la línea, porque no habrá entrevista con Carlos Amarripa, Procurador de Justicia, pero parece que nos hicieron llegar un audio donde hay una posición del Procurador. Vamos a escucharlo. Si te parece, es Carlos Amarripa, Procurador de Justicia de Guanajuato. ¿No lo tenemos aún? Bueno, Javier Bravo lo tiene... No, no lo tenemos aún, no lo tenemos aún. Perdón, Roberto, estate atento. Más tarde lo vamos a transmitir. Sí, sí. Permanecemos en contacto, a ver qué pasa. Yo creo que hay tiempo todavía de un tercer enlace. Continuamos cubriendo... La carretera también me parece importante. A ver si logramos tomar algunas fotografías ahí del embotellamiento, Roberto. Claro que sí, Carlos. Gracias, muy amable. Bueno, déjame decirle que aquí en León...